Como tú clavaste a mi corazón Estos lagos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Y sé que me querías, sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tras que abrazó mi corazón Él no me ha sido olvidado Y me siento como un cobarde Te voy a esperar, te voy a esperar Te fuiste, no sé por qué Y sé que me querías, sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Y me siento como un cobarde Te voy a esperar, te voy a esperar Y me siento como un cobarde Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar